Ante la constante proliferación de eventos y la ferviente pasión que se tiene en nuestro país por el balompié, nace GOLA, el primer festival de fútbol en la Ciudad de México. GOLA comienza hace aproximadamente un año y medio, como un inquietud que teníamos de hacer un evento diferente para celebrar el fútbol. De ahí nace GOLA, que es un festival de fútbol en el cual celebramos el fútbol para una nueva generación que hoy en día ha visto triunfar a México en varios aspectos. La creación del evento busca combinar este deporte con diferentes expresiones para que sus asistentes puedan tener una experiencia más envolvente. Entonces dijimos, ¿por qué si es el deporte más popular del país y no solo del país sino del mundo? No existe un evento al nivel que lo pueda celebrar y además que esté curado en un sentido más para los jóvenes y no tanto ya para los adultos. O sea, que sea un lugar donde puedas aprender, donde puedas jugarlo, donde puedas divertirte, donde puedas ver fútbol desde todos los ámbulos que implica. Foros, conferencias y música forman parte de las actividades que se llevarán a cabo este 18 de junio en el Auditorio BlackBerry. Vamos a tener un área de arte donde vamos a tener a tres artistas urbanos interviniendo durante todo el día, tres paneles inspirados en el fútbol. Vamos a tener una retaba de fútbol online, de jugadores para que puedan jugar a través de Xbox y vamos a tener dos partidos que van a estar muy buenos. Con información de Brenda García y Erick Gómez e imágenes de Pedro Rodríguez. Notimex.